Ahora para repasar lo que acabamos de aprender, estas declaraciones son ciertas. La lectura lenta puede ser un indicador de dislexia. Si su hijo o hija toma mucho tiempo para leer y si tiene que parar en cada palabra para ver cada sonido, decodificar cada letra y cada sonido de la palabra, puede ser un indicador. La dislexia puede ser genética si es cierto. Los lectores disléxicos utilizan vías cerebrales diferentes a las de los típicos lectores. Ahorita vas a ver este un dibujo de eso que te va a mostrar un poquito más del cerebro. La dificultad en ortografía puede ser un indicador de dislexia si es cierto. La dislexia es un trastorno del lenguaje también es cierto y las personas con dislexia suelen tener dificultades con la conocencia fonológica o la capacidad de manipular los sonidos de las palabras. Y ahora estas declaraciones eran las que vimos que eran falsas. La mayoría de los dislexicos son varones. Es falso. Los estudios demuestran que hay una distribución relativamente uniforme de hombres y mujeres. Entonces no podemos echar toda la culpa a los hombres nomás. La dislexia es principalmente un problema visual. Es falso. La dislexia se caracteriza por una dificultad en el lenguaje. No es problema de la vista. Los individuos dotados no pueden ser disléxicos. Es falso porque las personas doblemente excepcionales pueden ser disléxicas y dotadas. La dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia. Entonces las personas con dislexia tienen la inteligencia que los demás. No más tienen esa área de déficit en la lectura. Ahora los de abajo dice, los disléxicos exhiben bajo rendimiento en todas las áreas académicas. Es falso porque las personas disléxicas tienen capacidades cognitivas promedio. Usualmente vemos que nomás están batallando en la lectura o en la escritura, pero no están batallando en todas las áreas académicas. Las letras al revés indican que el estudiante tiene dislexia. Es falso y siempre escuchamos esto de los padres. Muchos padres vienen diciendo, mi niña está escribiendo su nombre al revés. Creo que tiene dislexia. Eso es normal para niños hasta el segundo grado. Los niños pueden estar haciendo eso, pero si el niño ya está mayor del segundo grado y sigue invirtiendo letras, cambiando letras, escribiendo al revés, entonces posiblemente hay algo que está sucediendo allí. Pero es falso porque la dislexia no es un problema de visión. No es que están viendo las letras al revés. Y la dislexia se puede curar. Es falso. Las personas disléxicas sí pueden aprender estrategias para ayudar a compensar su dislexia, pero no se puede curar. Una persona con dislexia siempre va a tener dislexia por vida. Ahora les quiero leer la definición completa que viene del manual de dislexia del estado de Texas y dice, la dislexia se define como una discapacidad específica de aprendizaje de origen neurobiológico. Eso quiere decir que está en el cerebro. Una persona nace ya con la dislexia en el cerebro. Está caracterizado por las dificultades con la precisión y la fluidez del reconocimiento de palabras y por la mala ortografía y habilidades de decodificación. Estas dificultades son el resultado típico de un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Ese componente fonológico es lo que controla los sonidos de las letras y de las palabras. Entonces una persona que batalla con ese conocimiento fonológico no entiende que la palabra mesa tiene cuatro sonidos. No escuchan la diferencia y no pueden separar esos sonidos. Que por lo regular es inesperado en relación con otras habilidades cognitivas. Entonces hay habilidades que sí pueden hacer pero hay ese déficit en la conocencia fonológica y a través de la provisión de instrucción efectiva en el salón de clases. Es algo inesperado cuando tú hablas con un niño de dislexia no esperas que verlos batallar porque pueden hablar bien, pueden explicarte las cosas bien, pueden comprender todo bien pero cuando pones letras en frente de ellos, las palabras que tienen que leer es cuando ya no pueden, es cuando empiezan a batallar. Las consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la comprensión de lectura y reducir la experiencia de lectura que puede impedir el crecimiento de vocabulario y el conocimiento a fondo. pueden empezar a batallar con la comprensión no porque no entienden pero porque cuando están leyendo tienen que leer tan lentamente que se les olvide lo que están leyendo y ya no te pueden decir lo que acaban de leer, se les olvidó. Les quiero mostrar este vídeo corto para explicar la dislexia un poquito mejor. Entonces vamos a escuchar y ver y después hablaremos. Hoy en Draw My Life, la dislexia. Imagínate esto. Estás en el colegio, la maestra os ordena a cada uno leer un párrafo del libro que estéis estudiando en clase. Comenzáis a leer y tratas de calcular el párrafo exacto que te va a tocar para no equivocarte. Es tu turno. Comienzas a leer, pero el texto no lo ves claro. Las palabras parecen otro lenguaje. Cada vez te pones más nervioso. Finalmente terminas, pero te ha costado mucho más esfuerzo que a tus compañeros. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Si tu respuesta es sí, puede que sufras de dislexia. Aunque muchas personas piensen que la dislexia solo se trata de invertir las letras como la B con la D o la P con la Q, la verdad es que las personas con dislexia ven las letras igual que todo el mundo. El problema al que se enfrentan los que padecen dislexia es que tienen dificultad en interpretar y manipular las letras. Esto se debe a un problema de procesamiento fonológico en el cerebro, en donde la información recibida es procesada primero en el lado frontal derecho del cerebro en vez del izquierdo. Es por esto que cuando una persona con este trastorno lee o escribe, tarda mucho más descifrando el texto que una persona neurotípica. Pero la dificultad en leer y la disortografía no son los únicos síntomas de la dislexia, pues la dificultad en diferenciar el tiempo, los números, el espacio, como la izquierda o la derecha, también pueden presentarse en el trastorno. Sin embargo, tener dislexia no significa que no podrás ser brillante y exitosa en la vida, sino que tardarás un poquito más en aprender algunas cosas. Y si no me crees, mira la cantidad de personajes famosos que han tenido dislexia. Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Albert Einstein o Walt Disney. La dislexia afecta a una entre cada cinco personas y también puede ser hereditaria. Esta usualmente se manifiesta de forma diferente en cada persona, por lo que puede aparecer de una forma muy sutil en unos como muy severa en otros. Además, según estudios científicos, la dislexia puede ser de dos a tres veces más prevalente en hombres que en mujeres. Pero, ¿cómo aprende una persona con dislexia? Pues todo se trata de entrenar intensivamente el cerebro a través de un sistema educacional de intervención multisensorial, en el que el lenguaje se descompone y se le enseña al lector a decodificar según los tipos de sílabas y las reglas de ortografía. Este tipo de aprendizaje funciona porque logra identificar la dislexia en el cerebro probando así nuevamente el concepto de neurodiversidad, en donde la capacidad neuronal de cada persona es individual y no se puede juzgar bajo un solo estándar. De esta forma, abrazamos y entendemos todas las perspectivas que puede aportar cada persona. ¿Sabías qué es la dislexia? ¿Conoces a alguien con esta diversidad? Cuéntanos en los comentarios qué otros trastornos quisieras que te contáramos. Pero antes, recuerda darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Hasta el próximo vídeo! Ok, ojalá que hayan aprendido algo nuevo en ese vídeo que no sabían antes acerca de la dislexia. Este, quería nomás comentar que en ese vídeo vimos un poquito del cerebro. Una persona normal sin dislexia usa el lado izquierdo para controlar la lectura y el lenguaje. Pero personas con dislexia están utilizando el otro lado del cerebro, el lado derecho, que no controla esas cosas. Por eso es más difícil para personas con dislexia leer, poner las letras juntas y formar palabras, porque el cerebro está trabajando dos veces o tres veces más que un cerebro sin dislexia. Entonces, es interesante, pero las buenas noticias son que con la instrucción efectiva que damos a nuestros estudiantes, sí podemos cambiar el cerebro y el lado que está usando el cerebro, sí se puede cambiar a usar el lado correcto para ayudar a esos estudiantes. Ahora, uno de los indicadores de dislexia en el lenguaje oral, algunas cosas que a lo mejor tú has visto en sus hijos, o algo que puedes estar viendo a ver si notas estas cosas, es un retraso en el aprendizaje de habla. A lo mejor aprendieron a hablar muy tarde, o dificultad para pronunciar palabras, dificultad para seguir instrucciones, confusión con antes, después, derecha, izquierda, etc. Dificultad para aprender el alfabeto, rimas infantiles o canciones, dificultad para comprender conceptos y relaciones, y dificultad para recordar palabras o problemas de denominación. Unos indicadores de dislexia en la lectura son que a lo mejor tienen dificultad para escuchar y manipular los sonidos de las palabras. Como yo te estaba diciendo, si tú les das la palabra mesa y les dices quita la M y pon la P, en el cerebro ellos no pueden hacer eso, no pueden quitar una letra y poner otra letra. Se confunden, batallan para hacer eso, para mover y cambiar sonidos de las palabras. Substituir o adivinar en palabras más largas, cuando les das una palabra, ellos nomás ven la primera letra e inventan una palabra que empieza con la misma letra, o usan otra palabra que significa la misma cosa. Y batallan con la lectura oral, tienen la lectura oral muy lenta y laboriosa. Otra vez porque no tienen esas herramientas que necesitan para poder decodificar esas sílabas, entonces se tienen que parar en cada letra para hacer el sonido de cada letra. Dificultad para aprender a leer, dificultad para identificar o generar palabras que riman, o contar sílabas en palabras. Otra vez porque se trata del conocimiento fonológico, entonces ellos no escuchan palabras que riman, ellos tienen dificultad con eso, pensando en otras palabras que riman. Unos indicadores de lenguaje escrito, son que tienen dificultad para poner sus ideas en papel, este llevándolo del cerebro hacia el lápiz para poder escribir en el papel es muy laborioso para ellos. Muchos errores de ortografía, tienen que borrar muchas veces, hacen muchos errores. Obtener un buen grado en las pruebas de ortografía semanales, pero sigue produciendo errores ortográficos en el trabajo diario. Entonces si les das una lista de palabras que tienen que estudiar esta semana, si pueden memorizar esas palabras y pueden sacar un buen grado, pero al día siguiente ya se les olvidó esa palabra. Dificultad en la corrección de pruebas, ortografía fonética frente a la aplicación de las reglas de ortografía que han aprendido y mala sintaxis. Les quiero ahora mostrar este modelo de fortalezas de la dislexia. Llamamos este modelo en una un mar de fortalezas alrededor de una isla de déficit. Sabemos que personas con dislexia tienen esa isla y en el medio de déficit de decodificación, pero están rodeados de muchas fortalezas. Por ejemplo, fortaleza de razonamiento, fortaleza de la formación del concepto, fortaleza de la comprensión. Especialmente cuando están escuchando, te pueden decir los detalles de lo que escuchan. Fortaleza del conocimiento general, fortaleza para resolver problemas, disculpe. Fortaleza del vocabulario y fortaleza del pensamiento. Ahora, el programa que nosotros damos de intervención de dislexia fue diseñado por un programa que se llama Basic Language Skills, hecho por una compañía que se llama Nihouse en Houston. Y dice aquí, utilizando las herramientas y las habilidades compensatorias que se enseñan en el programa de intervención de dislexia, los estudiantes disléxicos aprenden a decodificar todo, desde palabras de una sola sílaba hasta palabras de varias sílabas. Entonces, en el programa que usamos, les enseñamos a los niños los seis tipos de sílabas, leer palabras de forma aislada, división de las sílabas. Disculpe, creo que alguien tiene su micrófono prendido. Gracias. División de las sílabas, les enseñamos ortografía científica, fluidez, tenemos cosas para practicar el fluidez, gramática multisensorial, escritura y destrezas metacognitivas. Entonces, en el programa que usamos, cubre todas esas cosas. Si su hijo califica para dislexia, les podemos dar adaptaciones. Y quiero explicar un poquito acerca de lo que son las adaptaciones. Adaptaciones es cambiar cómo acceden los estudiantes al plan de estudios. Adaptaciones son para minimizar o eliminar los efectos que causan la discapacidad del estudiante sin reducir las expectativas del aprendizaje. Son para incluir servicios y apoyos para acceder al contenido y la instrucción. Y son para permitir a los estudiantes demostrar con precisión lo que saben. No queremos castigar a los estudiantes porque tienen una discapacidad. Les tenemos que ayudar, les tenemos que dar herramientas y cosas que ellos pueden usar para ayudarles a salir exitosos. El propósito de una adaptación es reducir o eliminar el efecto de la discapacidad de un estudiante en su aprendizaje. Les quiero enseñar este dibujo que va, que te muestra un ejemplo de lo que es una adaptación. Adaptaciones no son beneficios. En el primer dibujo vas a ver donde todos obtienen, cuando todos obtienen lo mismo, puedes ver que el niño ahí más chiquito no tiene el mismo acceso al juego que los, que los demás. Les dimos a todos la misma caja, pero eso no es justo para el niño chiquito porque él no puede ver, como quiera no, no puede ver el juego, no puede participar. Ahora en el segundo dibujo vemos cuando todos obtienen lo que necesitan para tener éxito. No quiere decir que le estamos dando un beneficio al niño más chiquito, no más le estamos dando lo que él necesita para poder ver el juego y tener el mismo acceso que los demás. Las adaptaciones nivelan el campo de juego para los estudiantes con dislexia y otras discapacidades de aprendizaje. Ok, aquí hay otro ejemplo. A lo mejor has visto este caricatura en el Face o por ahí en el social media, pero aquí hay un maestro en frente de sus alumnos, diferentes tipos de animales, y les está diciendo para una selección justa todos deben completar el mismo examen, por favor trepen a ese árbol. Bueno, pues viendo a esos animales sabemos que para algunos es imposible, no van a poder trepar ese árbol si no les damos unas adaptaciones, necesitan una forma de poder trepar el árbol. Las adaptaciones no dan una ventaja injusta. Al contrario, si no estamos dando adaptaciones, somos siendo injustos. ¿Por qué las escuelas proporcionan acomodaciones? Bajo del artículo 504 del acta de rehabilitación del 1973, prohíbe la discriminación hacia las personas con discapacidades y proporciona igualdad de acceso a la educación. Entonces en la sección 504 es protección para esos estudiantes que tienen dislexia u otras discapacidades. Y a través de ley de educación para personas con discapacidades y DEA, por sus siglas en inglés, es una ley federal de educación especial que proporciona educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes con discapacidades en un entorno menos restrictivo. En el estado de Texas, los estudiantes que son disléxicos reciben adaptaciones a través de la sección 504 o IDEA. Entonces un estudiante con dislexia puede calificar de las dos maneras, por educación especial o por la sección 504. Todo depende de cómo sale ese estudiante en su evaluación y lo que más le va a ayudar en recibir sus servicios. ¿Quién determina las adaptaciones o quién escoja esas adaptaciones? Bajo la sección 504, el comité 504 que incluye a los padres, determina qué adaptaciones específicas recibe el estudiante en función de sus necesidades individuales. Entonces se juntan cada año como un comité con los padres, los maestros, el director de la escuela o asistente director, como un comité para hablar acerca del progreso del estudiante y para hacer un plan de lo que ese estudiante necesita para tener éxito en el salón. Y también bajo IDEA, el comité de admisión, revisión y retiro o ARD, que incluye a los padres también, determina qué adaptaciones específicas recibe el estudiante en función de sus necesidades individuales. Unos ejemplos de adaptaciones en el salón de clases son que las preguntas y opciones de respuesta se pueden leer en voz alta en todas las materias. Les podemos dar tiempo extendido o asignaciones reducidas si se están tardando mucho para terminar el trabajo. Les podemos dar una lista de palabras frecuentemente mal escritas para las tareas de escritura. Hay una lista de palabras que les podemos dar a los niños para usar en el salón para que cuando estén escribiendo una tarea, un trabajo en el salón, pueden referir a esa lista para ayudarles a escribir las palabras correctamente. Uso de audiolibros para la lectura independiente. No penalizar por errores ortográficos en las tareas de escritura. Asiento preferencial. Cambiar las notas de los estudiantes por las del maestro. Otra vez, si se están tardando mucho para copiar las notas de la pantalla, entonces la maestra le puede dar una copia de sus notas. Comprobar la comprensión y uso de un indicador de posición en blanco una tarjeta índice. Y es como esta que tengo aquí. Es algo que los niños pueden usar cuando están leyendo un libro o una página que tiene mucho texto. Se usa para tapar las otras palabras para que se enfoque nomás en una línea a la vez. Que no sea mucho para ellos. Unos ejemplos de adaptaciones en las pruebas que les podemos dar a los estudiantes. Algunos son los mismos. Se puede usar el uso de texto a voz o administración oral de todas las preguntas y opciones de respuesta en todas las materias. Este año estamos haciendo, este año estamos haciendo casi todo en línea. Entonces los niños tienen sus audífonos que se ponen y en la computadora cuando están tomando su examen. Tienen la opción de que las preguntas y las respuestas, respuestas se les están leyendo a ellos. Podemos darles apoyos de contenido y lenguaje para las pruebas en línea. Esta adaptación me gusta mucho porque es cuando están leyendo una historia en el examen. A veces hay unas palabras de vocabulario que están subrayadas y cuando el niño escoge esa palabra les demuestra un dibujo de esa palabra o les puede dar una definición de esa palabra. Les da más apoyo en lo que están leyendo. Entonces es una adaptación que les podemos dar. Administración de pruebas en grupos pequeños. Les podemos dar tiempo extendido. Una lista de palabras frecuentemente mal escritas o asistencia ortográfica para las respuestas escritas. Y leer en voz alta para sí mismo usando un whisper phone. Es un aparato que se parece a este de plástico y es un teléfono que los niños pueden usar para leer en voz alta a sí mismos y para que los demás no tienen que escuchar lo que están diciendo. Pero les ayuda a escuchar los sonidos mejor. También podemos dar las adaptaciones en casa y las adaptaciones en casa para la tarea deben reflejar las adaptaciones del salón de clases. Entonces es importante que los padres sepan qué adaptaciones recibe su hijo y que practiquen el uso de las adaptaciones en casa con sus tareas. Por ejemplo, si un estudiante recibe administración oral, está bien que los padres lean las preguntas y las opciones de respuesta en voz alta cuando esté haciendo la tarea. El objetivo es que el estudiante practique el contenido. Aquí tengo un ejemplo de otra adaptación que tenemos en este distrito. El distrito de Alvin usa lo que se llama Read&Write. Es para Google Chrome y es una extensión que proporciona herramientas de apoyo para la web y tipos de archivos comunes a los que se accede a través de Google Drive. Tiene herramientas como estas, tiene texto a voz, voz a texto, que quiere decir que si los estudiantes tienen que escribir algo, lo pueden decir y la computadora lo escribe para ellos. Tenemos predicción de texto, que quiere decir que cuando están escribiendo algo en la computadora les está dando una lista de palabras que piensa que están tratando de escribir para ayudarles un poco. Un diccionario, un diccionario, búsqueda web, enfoque de pantalla, grabar la lectura en voz alta, resalta información específica y la reubica en un documento de Google y simplificación de la página. Elimina las distracciones en la página. Para enseñarles un poquito, un poquito mejor de cómo funciona el, esta extensión de Read&Write, tengo este video corto para que vean. Y este sí está en inglés, pero voy a poner los subtítulos en español, si me permiten un minuto. Hi there, today we're going to... We're going to see how Read&Write can help when you're using Google Docs or just browsing the internet. Ok, let's start by seeing what we can do in Google Docs. Here's the purple Read&Write icon at the top of your screen. Click on it and this toolbar appears. First of all, let's read some text out loud. Put the cursor anywhere you want. Click play and it starts reading like this. Honey is a kind of sugary syrup. And you can stop at any time. Pick a word like this and use the dictionary to explain what it means. And there's a picture dictionary right here too. Click on the prediction icon and Read&Write will help you by guessing words that you're typing. Put your mouth over the suggested word to hear it read aloud. Insects. If that's the word you're looking for, click to insert it. Click here near the right of the toolbar to change settings if you want to. There are lots of different reading voices to choose from. And you can change reading speed if it's too fast or slow. You can hide the toolbar anytime you don't need it by clicking on the Read&Write icon again. Ok, Read&Write isn't just for Google Docs. You can use it when you're browsing webpages with Google Chrome too. Click the Read&Write logo in the address bar right here and the toolbar pops up. Most features are pretty similar to when you're using Google Docs. With reading aloud, this time you can hover over to hear the text. I had a chance to talk to the show's creator. You can stop reading anytime. The dictionary lets you look up what words mean and hear the definitions read aloud. Double click to highlight a word and press the dictionary button to see what it means. Click on the dictionary to listen to it. Adjective, having life of vigor or spirit. And of course, there's the picture dictionary too. Double click to highlight a word. Then click right here to see images related to the word you've selected. This fact finder is really useful if you're doing homework or researching an assignment. Highlight a word and click here to see search results from Google. Thanks for watching. Okay. Let me salir de esto. Entonces, esta adaptación es algo buenísimo para los estudiantes ya que están entrando al quinto grado o sexto grado. Ya cuando están haciendo tareas más difíciles y están teniendo que leer más cosas o hacer proyectos para el salón. Esta adaptación les puede ayudar bastante porque son muchas herramientas que necesitan para poder completar sus tareas y su trabajo. Y si quieres más información acerca de cómo su hijo puede obtener esta adaptación, puedes hablar con la especialista en la escuela de su hijo o hija y ellos te pueden ayudar con eso. Hi there. Today, we're going to see how Read&Write can help when you're using Google. Okay. También tenemos adaptaciones de audiolibros y los beneficios de los audiolibros son que aumenta la velocidad de la lectura, amplifica el vocabulario del estudiante, desarrolla conocimientos previos, reduce el déficit de memoria de trabajo, mejora la comprensión, aumenta la precisión en la lectura. La combinación de un libro impreso y de un audiolibro aumenta la recuperación en un 40% sobre la impresa, sobre la impresión sola. Entonces, en el distrito de Alvin usamos lo que se llama Learning Ally y es una cuenta que tiene cada estudiante de dislexia donde pueden buscar libros y hay más de 80 mil libros de lo que pueden escoger y son audiolibros que se les leen en voz alta a los estudiantes mientras que ellos están siguiendo el texto en la pantalla. Si no tienen, si a su hijo no le gusta mucho Learning Ally, hay otros, hay otras formas de escuchar esos audiolibros, hay una aplicación que se llama Sora, otro que se llama Epic y también a través de la biblioteca de Brazoria County de donde vivimos. Ahora, a lo mejor estás preguntando, ¿y cómo puedo ayudar a mi hijo en casa? Yo sé lo que pueden hacer en la escuela para ayudar a mi hijo, pero ¿qué puedo hacer yo en casa con mi hijo? Lo más importante que puedes hacer para su hijo es celebre los éxitos que tienen. Sabemos que la escuela es difícil para ellos, están trabajando duro todo el día. Entonces, cuando lleguen a casa, celebren las cosas pequeñas, aún cosas sencillas que pudieron hacer ese día. Si a lo mejor ayer no pudo leer esta palabra y hoy sí lo pudo leer, celebra eso con él. Si no pudo escribir esta palabra correctamente y lo puede escribir ahora, celebra eso con él para celebrar aún las cosas pequeñas. Felicite, felicite, felicite. Cuando traen un buen grado del salón, celebre con ellos y felicítelos. Comparta sus dificultades con ellos. A lo mejor piensan que tú nunca batallas con nada. Es bueno como papá, como mamá, decirle a nuestros hijos en lo que nosotros batallamos también, que ellos no están solos. A lo mejor tú batallaste cuando estabas joven o en la escuela. Entonces, comparta eso con ellos para que se sientan, para que sepan que tienen el apoyo de ustedes. Léale a su hijo en voz alta y hable con él sobre el libro para comprobar su comprensión. No siempre tiene que leer su hijo a ti. Tú también le puedes leer a él para ver si están escuchando, para ver si pueden contestar preguntas acerca del cuento. Haga que su hijo escuche audiolibros. Comuníquese con los maestros de su hijo. Enseña a su hijo a defenderse por sí mismo para que pueda pedir lo que necesita. Sabemos que en la escuela primaria, pues los maestros son los que más saben lo que necesitan los estudiantes. Pero ya cuando vayan creciendo los estudiantes y están en high school, ellos van a tener que aprender cómo defenderse. Van a tener que aprender cómo pedir lo que necesitan del maestro o en el colegio cuando van a la universidad. Pedir lo que necesitan del profesor. Aquí puse unos recursos para ustedes como padres que tienen artículos y más información acerca de la dislexia. El primero es la página de web de nuestro distrito de Alvin. Y te va a llevar a la página de dislexia para nuestro distrito. Y luego la siguiente es la página de la Asociación de Educadores aquí en Texas para la dislexia y los trastornos relacionados. El tercero es el Centro de Educación de Nighouse. Y esa es la organización que escribe el programa que usamos nosotros para nuestros estudiantes. Leading by Design, a través del Region 4, es otro programa que usan las especialistas de dislexia para los niños mayores. Learning Allies, son los audiolibros que les acabo de enseñar. Y Understood, que es otra página de web para información acerca de dislexia. Quiero terminar nomás diciendo que, quiero que sepan que tener la dislexia no es algo negativo. Muchos padres se asustan cuando escuchen de sus maestros que quieren hacer una evaluación de dislexia para su hijo o su hija. Muchos padres se asustan al escuchar eso y piensan que es algo malo. Pero les quiero decir que no, no es. Al contrario, es algo bueno porque si sabemos que un niño tiene dislexia, les podemos dar protección bajo del sección 504, educación especial. Y cuando escuchan esa palabra, educación especial, no es como antes que estos estudiantes estaban en un salón especial y ahí estaban todo el día y nunca salían. Ya no es así. Las cosas han cambiado bastante. Ahora, por lo general, los estudiantes están en un salón de clase normal y nomás salen un rato para recibir esos servicios que necesitan y regresan otra vez al salón. Entonces, muchos no quieren esa identificación de dislexia para su hijo porque dice que va a ser por vida. Bueno, sí, pero es algo bueno porque quiere decir que donde quiera que ese niño vaya, a cualquier escuela o cualquier estado, o si se tiene que cambiar a otro estado, ese plan les va a seguir, esa protección les va a seguir y donde quiera que vayan, esa escuela les tiene que proveer esa instrucción y esas adaptaciones. Y si su hijo no tiene una identificación, entonces las escuelas no van a saber y no les van a dar lo que realmente necesitan para tener éxito. Entonces, quiero asegurarles a ustedes como padres que es algo, es algo bueno tener esa identificación porque es una ayuda para su hijo. Y yo creo que todos como padres queremos ver a nuestros hijos progresar y salir bien en su aprendizaje y no queremos verlos batallando año tras año tras año sin tener progreso.